El Santo Evangelio, según Juan capítulo 15, empezando con el versículo 1, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, ustedes, perdón, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran, y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Hermanos, estas son las buenas nuevas de Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Se pueden sentar. Al leer este pasaje de la Biblia, me he puesto a pensar que muchas veces, los afanes de este tiempo, las ocupaciones y las metas personales nos enredan y nos van alejando de nuestro tiempo personal con el Señor. Es importante recalcar que una buena relación con Dios es vital y por eso es que debemos cuidarla. La iglesia del primer siglo fue poderosa y sus logros fueron inmensos, pues era una iglesia que buscaba con fervor y constancia la presencia de Dios. Hoy quiero desbaratar este pasaje para poder, para que podamos entenderlo mejor. Primero dice que, perdón, primero habla de que una buena relación con Dios nos permite dar fruto en abundancia. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la podará para que dé más fruto todavía. Aquí el Señor Jesús toma un ejemplo de la vida normal de los judíos para enseñar sobre la importancia que tiene buscar su presencia y fomentar o permanecer en esa buena relación con Dios. En este caso de la vid o planta de la uva, Él mismo se pone como la vid verdadera, dice, la vid verdadera. ¿Quiere decir que hay falsas? Creo que sí, y que son fuentes equivocadas o mediante engaños, o que mediante engaños nos hacen creer que son la solución de la vida para todos nosotros. Por ejemplo, las cosas materiales o las cosas del mundo. También aquí presenta a nuestro Padre Celestial como el labrador, el que cuida la viña, el que es el encargado de poder, de podar y quitar aquellas cosas que impiden llevar mucho fruto. Es también quien recibe las alabanzas de aquella viña, pues Él es el dueño. Él quita y limpia los pámpanos que venimos a hacer nosotros para que den más fruto todavía. En los versículos 3 y 5, se nos dice que llevar una buena relación con Dios nos permite ser efectivos para llegar a cumplir el propósito de Dios. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto y separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Vemos aquí que Jesús destaca el poder limpiador de la palabra. Ustedes, dice, ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Creo que por eso es tan importante exponernos a la palabra de Dios, pues ella nos alimenta, nos fortalece, nos guía y nos limpia, pues nos muestra lo que está mal en nuestra vida y lo que debemos hacer para limpiar nuestro camino. Que también nos muestra que así como una rama muere al ser cortada del tronco principal, nuestra vida se puede apagar al descuidar nuestra comunión con Dios. Pues ya sabemos que no es posible dar frutos por nosotros mismos, pero también sabemos que sí podemos hacerlo si dependemos de Cristo, porque Él es la fuente de la vida. Repito, es vital permanecer en Cristo. Pero, ¿qué es permanecer en Él? Se los quiero explicar. La palabra permanecer se traduce del griego meno, que además significa esperar, continuar, persistir, mantenerse en el lugar o posición aguardando algo en el futuro. Entonces, permanecer es perseverar creyendo en sus palabras y no desistir. También nos dice que una buena relación con Dios nos permite permanecer firmes. Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Hermanos, todos vivimos dificultades y pruebas, ¿verdad? Ante estas pruebas y dificultades, también aparecen las dudas, los temores y aún los deseos de renunciar a todo. Pero debemos tomar fuerzas en Dios y permanecer en Él para alcanzar la victoria y el logro de las promesas fieles que nos ha hecho el Señor. Pues recuerden que la rama que se desprende termina secándose y siendo combustible para el fuego. Pero en la comunión con Dios recibimos de Él la fuerza para perseverar y la sabiduría para tomar buenas decisiones, como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y ni los vientos ni las tempestades pudieron derribarla. En el versículo 7 dice que una buena relación con Dios ocasiona la respuesta a nuestras oraciones. Si permanecen en mí, dice, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí Jesús nos enseña algo muy importante. Hay una gran y fuerte relación entre permanecer en Cristo y las respuestas a nuestras oraciones. Dice que cuando perseveramos en Dios y guardamos su palabra, podemos pedir y se nos concederá lo que pidamos. Por supuesto que es que esté en su voluntad. Podemos decir entonces que algunas oraciones no tienen respuesta por falta de perseverancia en Cristo. Pero si procuramos su fuerza y perseveramos, se nos concederá lo que pidamos, pues Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. Una buena relación con Dios nos ayuda a glorificar su nombre. Dice en el versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En este versículo podemos ver lo que Dios espera de nosotros. Que demos mucho fruto, que ese fruto refleje el amor de Dios. En conclusión, vemos que una vez más Jesús nos invita y nos pide que permanezcamos junto a Él y ser ramas vivas, llenas de su vida y de su gracia. Que toda la riqueza de nuestra existencia depende totalmente de esa unión que tengamos con Jesús. Que de esa unión surgen nuestros actos de alegría, de paz, de amor, porque es Dios actuando por nosotros. Que descubrir el verdadero sentido de la vida es nuestro fruto. El ser personas que en medio de momentos difíciles viven con esperanza, con fortaleza y alegría. Que cada uno de estos frutos los podemos reconocer, desarrollar, ofrecer a Dios y a nuestros hermanos por medio de la oración. Que las ramas no son autosuficientes, que dependen absolutamente de la vid, que es Jesús, en la cual se encuentra el manantial de la vida. Y para terminar, la pregunta de hoy sería, ¿en verdad estoy yo unido a la vid? ¿O soy yo una rama muerta e incapaz de dar frutos? Oremos. Enséñame, Señor. Repitan conmigo en sus mentes. Enséñame, Señor, lo que significa vivir y permanecer en Ti. Quiero que Tus palabras entren hasta el fondo de mi alma. Que en mis acciones se vea reflejada Tu permanencia. Lléname del amor de Dios para que mi testimonio como cristiano sea verdadero y coherente. Y seas Tú, Señor, el que actúe a través de mí para dar fruto en abundancia. Amén.